Organismos de derechos humanos señalan que la publicación de la normativa de la Ley de Agentes Extranjeros es la consolidación de la persecución a las organizaciones no gubernamentales que trabajan en nuestro país. Materialización de la persecución penal y administrativa, también una persecución financiera en contra de los activistas, los ciudadanos, los opositores, los defensores, toda persona realmente que pueda tener algún recurso, ingreso por parte de la cooperación internacional y que a la que el gobierno va a denominar como agente extranjero y los obliga mediante la Ley 1040 a inscribirse como tal ante el Ministerio de Gobernación segregando a la población nicaragüense o a un sector de la población del resto de los derechos, del resto de la población, ¿verdad? Con esta normativa lo que se pretende es establecer como el procedimiento que se va a llevar a cabo para que los agentes extranjeros que el gobierno ha denominado como tal se inscriban inmediatamente. Procedan a rendir un informe mensual una vez que han recibido los recursos y la forma en la que se han ejecutado. En caso que las organizaciones no acaten lo dispuesto por la ley, la normativa establece hasta millonarias sanciones dependiendo lo que se considere por gravedad. La normativa es ilegal, la normativa es inconstitucional porque además de eso va estableciendo unas multas que además de excesivas y aunque no lo fueran, puedes decir, unas multas que deberían de estar establecidas llena ley, lo dejaron como por normativa administrativa y eso no puede ser. Verdaderamente las sanciones deben de estar establecidas por ley y este tipo de sanciones, por un lado. Pero por otro lado, el nicaragüense o la nicaragüense no debería de inscribirse como agente extranjero. O sea, no somos agentes extranjeros, somos nicaragüenses que hacemos uso de nuestros derechos como ciudadanos o ciudadanas, de opinar, de participar políticamente, de requerir información, pero esta ley y esta normativa se suma a un combo de leyes que se han venido aprobando y de una forma para reprimir a la población. Imagínate que la normativa incluso amenaza a quienes van a estar como funcionarios en el registro de agentes extranjeros que dicen que tienen que tener confidencialidad de la información, por ejemplo, y aún cuando terminen sus funciones, o sea, aún cuando ya no estén en ese registro, si no van a ser sometidos a los procedimientos administrativos o penales correspondientes y eso se concatena obviamente con la ley de ciberdelitos. Marcos Medina, Noticias 12.